Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Casi un centenar de asociaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fortalecer los argumentos de la controversia constitucional presentada por el INE y de las asociaciones, acciones de inconstitucionalidad elaboradas por partidos políticos y minorías legislativas en contra de la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral. La forma en la cual las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en estos mecanismos ante la Suprema Corte es a través de una figura que se llama Amigos de la Corte. Se trata de escritos de personas y organizaciones que presentan ante los tribunales nacionales o internacionales para acompañar casos en los que no son directamente partes. Reciben este nombre porque simbólicamente sugiere que estas personas se erigen como amigas de las cortes para ayudarles a decidir de la mejor manera. Esta figura ha ido ganando popularidad sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos y si bien en México costó trabajo abrirse paso para la concepción tradicional y formalista del derecho según la cual los tribunales solo podían conocer los argumentos y elementos que presentaban las partes de un litigio actualmente es un medio cada vez más utilizado, el cual si bien la autoridad jurisdiccional no está obligada a considerar si puede tomarlos en cuenta en sus resoluciones. Es importante considerar que las ministras y los ministros no pueden tener conocimiento de todos los aspectos involucrados en los casos que deben juzgar. Conoce la dimensión jurídica, pero además de esta existen otras en las que pueden no ser expertos por lo que los escritos de los amigos de la corte elaborados normalmente por especialistas pueden arrojar luz sobre aristas ignoradas o brindar argumentos que no han sido expuestos por las partes. En diversas declaraciones, los portavoces de las asociaciones civiles han expresado su interés genuino en ser escuchados por los ministros de la corte, aportando las razones jurídicas desde su experiencia ciudadana, profesional y especializada para proteger bienes jurídicos que pertenecen a todas las personas en México y que llevo décadas construir, las cuales se encuentran en peligro por las fallas jurídicas y sistemáticas que presenta la segunda parte del Plan B. Actualmente, los ministros de la corte discuten esta segunda parte, la cual generó un segundo escrito de amigos de la corte, donde se entregaron evidencias y argumentos de que este nuevo paquete de reformas legales atentan contra la democracia del país. Son casi 100 las organizaciones de los más diversos orígenes, de tendencias incluso contrarias, de las más diversas causas y de varias entidades federativas quienes suscribieron el instrumento Amigos de la Corte para la defensa del Instituto Nacional Electoral. Entre las que se encuentra Laboratorio para la Democracia, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, Frente a la Pobreza, Causa en Común y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Se trata de organizaciones ambientales, de defensa de derechos humanos, transparencia, combate a la corrupción, otras que buscan erradicar la pobreza y las que fomentan la construcción democrática de México, que en esta ocasión tienen una amenaza común. Si no hay elecciones limpias en las que el voto se defienda escrupulosamente, ninguna de las agendas y temas que impulsan podrá prosperar. Es decir, el ambiente democrático, la legitimidad de los gobiernos y la estabilidad política son fundamentales para que estas organizaciones puedan impulsar sus causas. De ahí la urgencia de que la sociedad civil organizada apoyara las impugnaciones presentadas en contra del Plan B. A manera de conclusión, quisiera referir que este ejemplo es muestra patente de que la defensa del sistema democrático de nuestro país es una cuestión que atañe no solo a las autoridades, sino a todas las ciudadanas y ciudadanos, que siempre será importante las aportaciones que podamos dar desde nuestra posición y que en nuestro sistema de justicia existen varios mecanismos que permitirá nuestra participación. Seamos agentes activos de defensa y de mejora. Gracias por ver el video.